¿Veo que se quisieron así como... Los nominados son... Y mismo así... Mejor canción en lengua autóctona aragonesa A Mía Tierra de Jesús Vidas A Mía Tierra, a Mía Tierra de Aragonesa Os piensen a Tierra de Praud O Libreidad de Aragón de Ángel Villalba Bueno, pues tengo que agradecer a los ausentes que me hayan brindado esta oportunidad de llegar un premio, nunca me lo hubiera imaginado yo al empezar la noche. Abrimos el sobre. Y los ganadores a la mejor canción en lengua autóctona aragonesa, Proud, os pides en la bola. Good night. Thanks so much. Espero entender mi letra. Le paso a uno medio que sí. Buenas noches, muchas gracias a la Chen que ha hecho posible este disco. Furo, Rubén, Caspas, Mago Fermín, a Xavi, nuestro técnico de conido. A la Chen que invita por la dignificación de las longas de Aragón. Rudy, Biel, Belloc, tú ya sabes mi amor. A las joyas que fan servir el aragonés en las suyas cantas. A la cultura que se faden de los puestos chicorróns, no como oíste, pero los puestos chicorróns como Nogará, Arrebato, El Restira, Radio Topo, Un Largo, etc. A la hoy musical, a todos nosotros. Y bueno, nos veíamos en una viera en un concierto merendizante.